Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video Este primer video que estoy grabando en este maravilloso año 2024 Así que muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes Muy buenos deseos, que todo les resulte excelentemente bien De verdad que mis mejores energías para todos, la verdad que la necesitamos Así que mucha salud, mucho dinero, mucho amor, mucha armonía y mucho éxito Un abrazo para todos Este primer video que estoy grabando es del terminados, como ustedes lo vieron ahí en el título El terminados de diciembre Y vaya que hubieron terminados porque hubo algunas cosas que también se desecharon Porque ya no queremos que estén más en este nuevo año Pues bien, ustedes ya me conocen Y si no es así, mi nombre es Alejandra Más conocida como Ale León Me pueden seguir en mis redes sociales también Que están por ahí, por este mundo del internet Así que me pueden buscar también en las otras redes sociales Y ahí aparezco como Ale León Valdivia Pero acá en YouTube soy Ale León Bien, bienvenidos a mi canal Quienes no se han suscrito todavía Por favor, háganlo, es súper importante Es absolutamente gratis Hay que pinchar donde dice suscribirse Hay que darle a la campanita para que YouTube te avise Cada vez que yo subo un video Que es relacionado siempre con el mundo beauty Con el mundo de la belleza Con el mundo de las fragancias Con el mundo del skin care De también el cuidado corporal Hay de todo un poco Así que aquí yo los espero con los brazos abiertos Para recibirlos en este canal Y que nos entretengamos todos juntos Vamos a los terminados Miren, ahora lo tengo en una bolsita roja La van a estar viendo siempre esta A menos que se me rompa Porque estas igual son medias débiles Pero bueno Lo que aguante La cajita la ocupa en otra cosita Así que decidí ocupar esta bolsa Cosas que siempre ven ustedes acá Las toallitas húmedas Que estas son las compré en el líder Me gustan porque son bastante económicas Y sirven para todas las cosas del hogar Ya, esta no la ocupo en el rostro Recuerden que yo la que ocupo Es la de Simos Que no sé si habrá alguna por aquí Pero ya aparecerá Miren, por aquí aparece Un terminado que lamento mucho Que es de las cremas Todo día de Natura Esta es la de Durazno y Flor de Pera ¿Por qué lo lamento? Porque esta crema es exquisita Bueno, todos los todos días Funcionan perfectos Pero el aroma es ideal para este tiempo Para todo lo que es Primavera, verano Durazno y Flor de Pera Es muy bueno De ahí quedó un conchito Pero la nada misma No lo pudimos sacar Es muy buena crema Un aroma a duraznito Tan agradable Uy, a mí me encanta Por acá aparece Un terminado de la línea de Skincare de Uriage Que esta es la espuma Yo creo que les había dicho Que me quedaba poquito anteriormente Y ya se terminó todo lo que había que ocupar Este sistema que a mí me encanta Que es esta espuma así Esta válvula No se trabó nunca Recuerden que siempre hemos tenido problemas Con la de Cronos Esta no Según algunas consultoras Puede ser que sea por la fórmula Que Cronos es un poquito más espesa Y se siente Porque esta espuma, por ejemplo Es un poquito más suave Más ligera, más bien De hecho, no es tan espesa Pero funciona súper bien A mí me encantó Un excelente producto Ya por aquí aparece El Anti-Helios Que es el de Factor 50 Que es el de la Roche-Posay Es un bloqueador solar Este es el Ultimate Protection Ultra Long UVA Si bien es cierto Su textura es ligera No sé No sentía yo Que me absorbiera bien Como que había una sensación Meía rara Que por ejemplo No nos pasa con el de Istin No me voy a adelantar a eso Porque vienen los favoritos Pero Este por lo menos No me gustó para nada Le teníamos mucha fe No habíamos probado este formato Yo había probado el formato en Sprite Pero este no lo habíamos probado Y no No nos gustó Por aquí aparece otra cremita De todo día Pero esta es la de mango rosa Y agua de coco Y esta es la que es iluminadora Y esta yo me propuse terminarla Porque ya tiene mucho tiempo En mi colección Y se ocupa solamente En este tiempo Porque como es iluminadora Te sirve para cuando Se descubren los brazos Las piernesitas Y le da un toque de brillo Muy sutil Muy bonito Estas son súper ricas Me encantan Efecto Glowy Dice acá Y de verdad que sí Pero es muy suave Me encantó Por aquí aparece el que les hablaba Por el protector de zinc Que este zinc nos gusta harto Que es el Fusion Water Magic Ya de hecho compré otro Para tener en stock Solo eso voy a decir Nada más Se vienen otros videos Así que solo eso voy a decir Muy bueno Por acá aparece el champú De Homen Que este volvió de nuevo a la casa El anti-heloicidad No había podido conseguir Una buena oferta Hasta que lo logré Y ya hay un terminado ya De estos Porque son súper súper buenos Tanto el anti-heloicidad Como el anti-caspa Los dos son muy buenos Por aquí aparece Un acondicionador Que es del Deep De la marca L'Oreal El que tiene ácido hialurónico Yo la vez pasada Les mostré los envases grandes Este venía de regalo Es un envase más pequeño Del acondicionador Y son súper buenos Son muy buenos champús estos La verdad es que yo no cambio En los de Natura Esa es la verdad Pero es bueno Si quieren un buen hidratante Para su cabello Este champú En este caso el acondicionador Esta línea es muy muy buena Por aquí aparece El agua micelar de Bioderm Que esta es una tremenda agua micelar Son ¿Cuántos? 400 ml Logramos ya terminarla toda Y es súper buena Súper buena Los productos de Bioderm Yo no me canso de recomendárselos Todos Todos son súper buenos Obviamente va a depender De tu tipo de piel La crema que tú encuentres Porque muchas veces pasa Que uno recomienda una crema Y después te dicen Pero esa crema A mí no me hizo bien como a ti Claro Porque a lo mejor No tenemos el mismo tipo de piel Pero de que los productos son buenos Son súper buenos Y este yo lo compré En una promoción En donde venía este grande Con el bifásico Y está Pero muy económico Así que siempre Fíjense en las ofertas Que Por aquí aparece uno de Natura Que es Las cápsulas capilares De Natura Plan Estas son las que son de Reestructurantes Son súper buenas Pero prefiero las otras Prefiero las otras Porque estas son un poquito Más densas Son un poco más pesadas Para el cabello Entonces siento que Las he utilizado Solamente en la noche A diferencia de las otras Las que son de color amarillo Esas las podía usar en el día No tenía ningún problema Por aquí aparece esta Que es también una Muy recomendada Esta es una agua micelar Pero es bifásica Por lo tanto Retira el maquillaje A prueba de agua Es de neutrógeno Y siempre se las recomiendo Porque es Aceptible Tanto por su valor Como lo puedes encontrar En distintas partes Como en los preuniques En los maicados En farmacias también Súper buena Es la de la tapita celeste Porque hay una Que es de tapita verde Esa creo que es para No sé si es para piel oleosa O para piel con acné Eso no lo tengo claro Pero esta Súper buena No arde en los ojos Bastante Bastante recomendada A mí me encanta Me encantó esta Creo que este es el segundo O tercer frasco Que ocupamos Bien Por aquí aparece un perfumito Que estuvieron desocupando aquí Los hombres de esta casa Que es el Quorum Silver Yo compro hartos Perfumes Porque también los ocupo De tester Pero ¿Qué me pasa? Que esta fragancia Yo decidí que la terminaran Y que no me dejaran Ningún poquitito Porque la gente No lo toma en cuenta Como que lo No sé Como que ven Que el Quorum No es de buena calidad Y saben ustedes que sí A mí me gustó Es un aroma Súper fresquito Ideal para este tiempo Muy agradable Es económico No es un perfume No te va a durar Todo el día Por supuesto que no Pero para replicarse Después del baño Creo que es un Un buen producto No es para nada malo Y tengo muchas ganas También de adquirir Otro perfume Que es de épocas antiguas Digámoslo así Que es el ázaro El clásico Porque de ese tengo Muy buenos recuerdos Que es un muy buen perfume Entonces Quiero ver si también Funciona como este Si de verdad es bueno Después tengo por aquí Esta que es una Este es un jabón de manos Sí El jabón de manos De castaña Que me vino de regalo Por alguna compra online Y es como una lechecita Ahí se ve Es una verdadera lechecita Entonces yo se lo recomiendo A quienes tienen La piel muy seca Usen los productos De castaña Son muy buenos Y también los de Tucumán Por aquí aparece Un desodorante De varón Que es el Kaya clásico Estos son súper buenos Son de natura Excelentes Muy buenos Y por aquí sale Uno de algodón De la línea Todo día Que también Son otros súper buenos De natura también Muy buenos Aquí aparece El agua micelar Revitalizante Que tiene ácido hialurónico Y vitamina B3 Que es de Avon Yo la verdad Es que al principio Cuando empecé a usar esta No estaba muy contenta Porque me había Como ardeo Un poquito los ojos Pero la empecé a utilizar Solo en el rostro Y ningún problema Yo no lo recomiendo Para el área de los ojos Pero para el rostro Me funcionó Súper súper bien O sea La terminé toda Es muy buena Y tiene un precio Muy económico Aquí hay otra agua micelar Esta es de la línea Level Y esta es súper buena Súper buena también Lo que sí me pasa Que esta por ejemplo Dice que no solo es un agua micelar Sino que también es un tónico Dice que es una 2 en 1 Yo la verdad es que No lo recomiendo para Para como tónico Porque siento que No es lo mismo un agua micelar Que un tónico O sea El agua micelar Sí o sí Es mi opinión De acuerdo a lo que yo he leído Y investigado Yo prefiero enjuagarla ¿Qué es lo que pasa? Que el agua micelar Hay un mito Siempre se ha dicho Que no es necesario enjuagar Pero es En caso de emergencia O sea Por ejemplo Los maquilladores Que están en una sesión Y viene una modelo Y viene otra modelo Y tienen que estarle Colocando un maquillaje Sacándole otro Para eso se creó Ese fue el principio De que no se enjuagara Porque se puede hacer Pero no es que se deba En caso de emergencia Si tú no te lo puedes retirar Lo puedes hacer Pero lo ideal Es el agua micelar Enjuagarla Entonces Cuando te dicen Que es también un tónico No es imposible Porque el tónico Tú no te lo enjuagas Entonces Ahí es donde se me Provoca esa confusión Por eso nosotros Acá en casa Decidimos usarla Solamente como agua micelar Y funcionó perfecto Súper buena Miren por aquí aparece Un perfumito de mujer Terminado Que es raro Pero esta es una miniatura Por eso lo terminamos Y es el de Sara El Deep Garden Es un perfume También ideal para este tiempo Es fresquito Súper agradable No tengo muy buena experiencia Con Sara Siento que No me duran tanto Porque mis dos hermanas También ocupan Sara De todo lo que yo he probado Mi mamá también tiene un perfume No No me terminan de convencer Prefiero Mil veces Yo sé que son económicos Prefiero comprarme Un perfume de celebridad He encontrado Que los perfumes de celebridad Hay joyas Por ejemplo Katy Perry Jennifer Lopez Jessica Simpson ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué probé? Antonio Banderas ¿No? ¿Saben ustedes Que hay cosas muy buenas Y a buen precio? Pero aquí aparece una crema Que lamento mucho Que se me haya terminado Es espectacular Me encantó Una de las cremas Que yo repetiría Sí o sí Esta es la de Uriage Es la Age Leaf Para personas como yo Y esta tiene retinol Se usa en el día Sí, ¿ah? Tiene una concentración Bien Bien suave Y la verdad es que no No Yo siento Que no me No No me hizo nada O sea No me hizo ningún daño Ni nada por el exterior Todo lo contrario Siento que Este tipo de cremitas Que tú te das cuenta Que te hacen algo en la piel Esta es Me encantó Tengo muchas ganas De ir también Por la de noche La de noche Tiene una alta concentración De retinol Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pero me gustó esta línea Mucho, mucho Uriage me sorprendió Pero aquí aparece Una máscara de pestañas Que esta la eliminó La eliminó La Vale No yo Las dos las tenemos En la misma cantidad Tiene tiempo Pero a ella No le resultó Está aquí donde uno dice Yo te puedo aconsejar algo Mil veces Que me resulta A mí Pero no necesariamente Te puede resultar A ti Esta es la de Avon Se llama Unlimited Y el Cepillito Es de silicona A mí me encanta Me encanta De verdad Que me ha funcionado bien Y Es raro Si todos no tenemos Las mismas pestañas Por aquí aparece Una sombra Que esta sombra Es de una línea Que era De Petricio Se llama Shine Liquid Shadow Estas son sombras metálicas No me acuerdo De colección Era No No recuerdo Cómo se llamaba Esta colección Siempre sacan Este tipo de sombras Y este ya se secó Son tipo Topper O sea Lo puedes colocar Encima de tu sombra Para dar efecto De brillitos Y todo eso Aparece por aquí También de maquillaje Y esta es de Natura Faces La línea Faces Este polvo Transluce Súper bueno Es este Muy bueno Voy a abrirlo Para que ustedes vean Que no queda Ops No queda nada Se desarmó ya Pero este es De muy buena calidad Ojo Que esto ya es Porque está en la bolsa Porque por ejemplo Los de Essence Los de Essence Se desarman enteros Rapidito Rapidito Pero este Este aguanto bien Bueno Ahora ya no Bien Sigo con Quita esmalte Y acá tengo El de Avon Retiró todo Pero Lo que nos pasó Con este Es que es muy fuerte Retira el esmalte Súper bien Pero Es potente el olor Eso es lo que no nos gustó Pero es muy bueno Por acá aparece El protector térmico Que este es de De Essica Es como un poquito Lechoso Y a mí lo que no me gustó Es que Bueno Ustedes ven que está todo sucio Porque se desparramaba Todo el spray Y no lo encontré Bueno para nada Así que este no lo repetiríamos No nos gustó Porque para ese Desmaquillante Bifásico De Cronos Que este sí o sí Es uno de mis favoritos Lo repetiría Un millón de veces Es maravilloso Aparece también La bruma De fases Que esta yo No lo repetiría Porque no sé Si es tan buena Fíjense Me pasa que Siento que hay Otras que son Mucho mejor Ahora nos quedamos Con muy pocas Brumas Con muy poco Set en spray En la colección De maquillaje Y tengo en la mira Como tres Si ustedes conocen Alguno que sea Low cost No quiero gastar Plata No quiero gastar Mucho O sea Porque si es por gastar Me voy a la segura Con el de Urban Decay Ese sí o sí Lo repito Pero yo espero Cuando está en oferta Y ahí lo compro Pero Si no Prefiero comprarme Los hidratantes Hay tantos Que son económicos Que son muy buenos Los de Essence Por ejemplo Son súper buenos Pero duran poco Porque son chiquititos Los que sacó Ahora Wet n Wild Son excelentes Esos dos Se los recomiendo Pero quiero probar Otros más Acá tengo El envase De la Del agua micelar De Level Pero aquí yo había puesto Un tónico Así que solamente Voy a guardar El envase Porque me sirve Para viajar Miren Acá está La de Essence El Satin Spray El Hello Good Stuff Que es el de Aroma a Coco Me encantan Pero son tan chicos Esto tiene cuánto? 50 ml Tiene 50 ml Entonces Como muy poquitito Por ejemplo La de Faces Este traía 100 ml Súper Pero 50 ml Es muy poco Entonces se nos Terminan rapiditos Estos Debería haber Uno de estos Grandes Porque uno La bruma Se pone mucho Son súper buenos Por aquí aparece El exfoliante De la línea Oxygen Supreme De Essica La verdad es que No hace nada Yo prefiero mil veces El único exfoliante De rostro De forma física Que me gusta Es el de Cronos Este no Por aquí aparece Un desodorante Que es el último Que me quedaba De los desodorantes En crema de Natura Este es el de Flor de Lis Y me encanta Este aroma Pero los formatos En crema Como que me aburrieron No Prefiero los Rollins Aquí aparece Otra máscara de pestañas Eliminada Por la Vale Que es la de Essica La Mega Multi Benefit Esta es la negra Y la verdad es que Se le secó Ya como que No está cumpliendo Como la función Y lleva mucho tiempo Así que La elimino El Bubillón Es así A mí no me gusta Porque es Demasiado Tieso El bubillo No es como gentil Y No Nunca me gusta Por aquí aparece Una de las mantecas De todo día Que esta es la de cereza y avellana Y qué decir La tengo hasta limpiecita Para llevarla al reciclaje Me encantan estas mantecas Son mis favoritas Son muy muy buenas Por aquí aparece Por aquí aparece Un repuesto Del cabello Oleoso De Lumina Que son súper buenos También tengo El de Anticaspa Que es el Shampoo Reequilibrante También Excelente Aparece Estos pétalos De limpieza Que son de esta marca Que yo siempre les recomiendo Que es muy económica Y que la encuentran En el líder Y me pasó Que ahora este mes No pude comprar No había Así que si alguien sabe De algún líder Que tengan Pétalos desmaquillantes Cuéntenme Porque no hay caso No he podido encontrar Otra máscara de pestañas ¿Esta también es de Lavalé? ¿O esta es la mía? No Creo que esta es la mía Es la de Avon Esta a mí me funcionó bien Pero ya llegó un minuto En que No sé Me aburrí Como que no era No No me definía bien Las pestañas Esta es la doradita De Avon Y tiene un cepillo Bien Bien especial Que es así Y en esa punta trae Eso Y como que no No Por aquí aparece Este Desmaquillante en aceite Que es de Number 7 Que estoy muy contenta De lo terminado Porque Llevaba mucho tiempo En mi colección Y la verdad es que Había que Ocuparlo Así que le di Mucho uso Y lo terminé No es de mis favoritos La verdad Esto sí que no es No es mi favorito Por aquí aparece El Satin Spray De Beauty Creations Este es un buen Satin Spray Los Satin Spray De Beauty Creations Son buenos Pero no son los mejores Para mí Siguen siendo los de Essence Y de What and Why Por aquí aparece Un eliminado Este es Es un Es el Tick and Wow De Essence El Fixing Brown Máscara Este es para Las cejas Con color No hubo caso No nos gustó Nunca Es como un Doop De uno de NYX Así es No nos gustó No nos gustó La fórmula También nos equivocamos Un poquito en el color Escogimos uno muy claro Pero tampoco nos gustó Como dejaba O sea Tratamos de darle uso Y no No funcionó Es Demasiada la cantidad Que sale de producto Por aquí aparece El contorno de ojos De ácido hialurónico De la línea Revitalift De L'Oreal Este que trae La bordita No me gusta No Por aquí aparece Un contorno de ojos Que sí me gusta Que es de Aven Este Lo que sí Es solamente hidratación Aquí no No se siente Como que Un efecto lifting En la ojera Nada de eso Solo hidratación Pero es súper bueno Es de la marca Aven Para pieles sensibles Eso también es bueno Por aquí aparece Una crema De Avon Que son de estas mini Esta es la de día No Esta es la de noche La Reversalis Noche Que es una crema Facial revitalizante De la línea Anew No son ninguna Gran maravilla Y yo solamente Las tengo Porque de verdad Que me gustó mucho El empaque Para probar la fórmula Y también sirven mucho Para viajar Pero La verdad es que No la volvería a repetir Estoy por ocupar La última que me queda Que son las de color Como morado Con plateado Que son las Platinum Esas son las que me faltan Por probar Pero Aquí está Esta desocupada Aparecen por aquí Estas dos Que son rasuradoras Yo las ocupo mucho Para los vellitos Del rostro Funcionan súper bien Estas son De Avon Ahí las compré Son así Y ya obviamente Tienen su tiempo De hecho Algunas hasta se oxidaron Entonces hay que Sacarlas de la colección Así que Voy a Ahora estoy Como tomando en cuenta Cuánto es lo que dura Bien una de estas Rasuradoras No tan solo por El corte que hacen Sino que también Para ver si es que Se colocan de otro color Si se oxidan Porque como va directo Al rostro Hay que tener cuidado Pero funcionan Súper súper bien Por aquí aparece Un gloss de labios Que es de Natura Y este lo desechó La Vale Porque Está como medio Rarito Este ya se venció Pero ya le estaba dando Como otra oportunidad Pero se puso Como con un color Medio naranjo Entonces ya Obviamente le dije No Chau 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 También desechó Ella Este lápiz delineador Que es el Avon Super Definition Que ya se hace Los Cat Eye Y Se secó Lamentablemente Tiene esta tapa Que es súper fácil Que se abra Y No Se secó muy rápido Tengo también Por acá Esto también es de la Vale Es el Serum Labial Que ella terminó El de color Ah El incoloro Bueno Ahí ni se ve Pero lo terminó Completamente Este es el Serum sin color Son súper buenos Estos A mí todavía Me queda uno Creo que a ella También le queda Todavía uno de color Son muy Muy buenos Para hidratar Los labios Aparece por aquí Otra de estas Rasuradoras Estas en este Formato Estas las compré En el bolchino También Lo mismo Ya se empiezan A poner como Medias viejitas Ahí Entonces hay que Mejor cambiarlas Para no evitar Alguna complicación Este es el Hidratante De Uñas y cutículas De almendra De esta De la marca De Body Shop Este es para las uñas Me encanta O sea La fórmula Es súper rica El problema Es que Trae poco producto Se terminó Se hace así Y tiene un pincelito Trae poco producto Es lo único Que yo reclamaría Por esto Porque se nos terminó Muy rápido Pero es bueno Aquí aparece Ah Este es un delineador De ojos No se ven las letras Pero es de la marca De Natura Una Y es el rojo Ahí está Es el rojo Lo ocupaba la Bali Y ya lo desechó Porque tiene Mucho tiempo En la colección También Desechó Este Que es una Vaselina Para labios Que es De Cocoa Ah Manteca de cocoa Y es de la marca Vaselina Que es una mini La desechó Porque tiene Mucho tiempo En su colección Ahí está Todavía le queda Producto Pero prefirió Deshacerse de este Ocupa Muchos bálsamos De labios La vale Le gustan De hecho Tiene este Que es de Uriage Lo probó ella Y yo no lo No lo probé Se lo compré Específicamente A ella Porque siempre Necesita Hidratación En los labios Y como que Lo ha probado Mucho Y no le funcionaba Y este Le funcionó Súper bien También Lo ocupó Hasta el último Y tiene Como esa Forma Biselada Que es Bien cómodo Para aplicar Me gustó mucho Por aquí Aparece Este lápiz Que es de Fases Que lo estamos No está terminado Escalizadora Que es también De Natura Una Que también Lo desechamos Por lo mismo Para que no Durumitos Porque tiene Mucho tiempo De hecho Esa es la Versión antigua Y acá Y acá Y acá hay un esmalte Que es de Essence Que este color A mí me encanta Pero Ya está espeso Ya se puso Espeso Así que lamentablemente Ya no funciona bien Así que también Se va Y eso es todo Entonces Ahí están Todos mis productos Terminados Del mes de noviembre Hubieron varios productos Porque aprovechamos También de desechar Cositas Así que Espero que les haya gustado Espero que se suscriban A mi canal Si no lo has hecho Y no te olvides De seguirme también En mis otras redes sociales Que ando por ahí También dejando Otro tipo de contenido Tengo que ponerme al día Hay muchas cosas Que hacer este año Así que Los dejo invitados Se vienen muchas cosas Buenas e interesantes Y ahora sí o sí Se vienen Los favoritos Del año 2023 Van a ir por secciones Así que No se lo pierdan Está súper interesante Los dejo entonces Invitados A que me sigan viendo En este canal Ale Leo Un beso para todos ustedes Y un muy feliz año Chau chau